qué tal bienvenidos de nuevo primera edición cuando son las 11 y 9 minutos nos metemos de lleno en la segunda hora de programa y si en anteriores espacios os hablamos de todos aquellos diseños que se han replicado hasta el infinito que no sabemos cuáles son sus autores queremos seguir repasando en esta línea y vais a ver algunos modelos bien conocidos y vamos a identificar a quiénes fueron sus creadores juzo hernández muy buenas cómo estamos muy bien bien viernes viernes por fin qué ganas además nos vemos en el mejor día de la semana sí 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 la mejor cita de la semana ponerle esa guinda final bueno empezamos el otro día a hablar de esos muebles que se han convertido en auténticos referentes y que como han sido tan copiados no sabemos que tuvo un creador que tuvo mucho éxito inicial y donde ha desembocado sí es que hay muchos muebles que como decíamos el otro día que se han puesto de moda de repente ahora y la gente no sabe que a lo mejor son muebles que tienen 70 años de historia no y incluso no saben que existe una patente que existe un mueble original y muchas réplicas los precios evidentemente son completamente diferentes para una original y la réplica y bueno si quieres podemos empezar a hablar de la lámpara de pie de arco seguro que muchos habéis visto la típica lámpara que tiene un pie que puede ser o de piedra de mármol incluso los modelos más modernos de como un bloque de hormigón con un arco de acero y una pantalla que se utiliza mucho para iluminar zonas que no tienen un punto de luz cenital en el techo necesitamos una luz cenital entonces este tipo de lámparas la si esta es este tipo de lámparas la diseñaron los hermanos castiglioni 22 italianos hermanos italianos en 1962 y empezaron el diseño pensando que podían hacer para iluminar por ejemplo una mesa de comedor que no tuviera un punto de luz en el techo o una zona de estar que querías tener una eliminación superior no entonces quedaron este diseño el diseño original el bloque de la base es de mármol de carrara y tiene como curiosidad es tiene como un agujerito no sé si lo veis en las fotos y ese agujerito fue concebido para desplazarlo porque el bloque de mármol de carrara es un compra un contrapeso muy pesado pues para desplazarla metían un palo y era para hacer palanca y desplazarla son cosas del diseño de esto es que mono el agujerito pues mira tiene su funcionalidad tiene su funcionalidad y bueno ya esta lámpara pues la puedes encontrar la comercializa floss actualmente y la puedes encontrar por unos 2200 euros lo que es la original y luego réplicas tenemos pues como siempre tienes amazon tienes mil sitios donde puedes encontrar lámparas muy similares cambian cuatro cositas y las puedes encontrar pues yo que sé por 100 euros por 80 euros y bueno pues tener una lámpara de pie de arco que tiene tiene una funcionalidad y una estética que a mí me gusta mucho la verdad sí y se ha copiado en distintos formatos no quizás se ha eliminado también la parte que lo sustentaba y bueno se ha hecho sí bueno el el contrapeso tiene que existir lo que pasa que ya se han ido a diseños pues a lo mejor por ejemplo más industrial se puede hacer una caja de hierro se puede hacer un bloque de hormigón y luego los materiales la original es es acero satinado y luego han hecho con muchos tipos de metales diferentes para gustos colores vamos con otro también muy conocido el espejo acné bueno este espejo que seguramente que lo habéis visto últimamente los últimos años últimos tres años así por todas partes no que parece hay mira qué chulo este espejo que este espejo es de 1950 creo no me equivoco es de mediados de mediados del siglo 20 este espejo lo diseño un francés que se llama jack net y lo hizo para la firma hermes para la firma de moda creando una colección en la que empezó a introducir materiales como el metal y el cuero y en principio era como un espejo muy muy especial era como algo relacionado con la moda porque tiene como el cinturón la correa no de de cuero y al principio era un espejo que estaba pues eso muy era muy glamuroso muy específico de hermes un sello de hermes que pasa que hoy en día en lero y merlín por 30 euros encuentras uno y bueno muy imitado en diferentes versiones el espejo redondo se ha puesto súper de moda ya no solamente con con la correa no pero el concepto de espejo redondo llevamos como también como unos tres años o así que hemos pasado ya del espejo cuadrado rectangular y nos vamos al espejo redondo pero claro es muy difícil identificar cuál es el original y cuál es la copia hombre la los originales evidentemente tienen tienen un certificado de simple vista a simple vista te hace el apaño cualquiera sabes si tienes una casa pues yo que sé una villa a lo mejor sí que te vas tienes un poder exquisitivo alto vale pero para poner lo mejor en un aseito de un cuarto de baño lo que sea en tu casa pues puedes poner algo que si te gusta el diseño y evidentemente no va a ser un original pero al final el resultado es muy parecido y además este espejo pues se puede conseguir pues yo que sé lo que te digo por unos 30 o 40 euros a que es que es algo una pieza que en diferentes acabados en negro en cuero este ha gustado mucho vamos con un sofá hecho a mano el sofá mayor como es si este sofá es de gochbubois que tenemos aquí en marbella en río real una gran tienda y exposición de gochbubois y este sofá es un sofá que se diseñó en el año 1971 este año cumple 50 añitos yo recuerdo que en el 2011 estuve en la fiesta de gochbubois de aniversario de 40 años del sofá majón y bueno este sofá se compone de básicamente de tres piezas modulares lo que es la base el respaldo y la pieza de esquina y puedes hacer cualquier tipo de composición que quieras es súper versátil es comodísimo está hecho a mano por artesanos colchoneros bueno colchoneros no del atlético de madrid por artesanos que es la misma artesanía que se hace cuando haces colchones y las tapicerías pues varían muchísimo hay grandes diseñadores también como kenzo missoni gotier que han que han hecho las tapicerías diferentes para este sofá aquí estamos viendo una foto de la sala de donde estaban todos los nominados este año en los oscar porque toda esa sala si esa sala todos los denominados y acompañantes estaban sentados en estos sofás para que veáis el icono que es y luego hay gente que dice ahí es muy incómodo debajo lo puedes adaptar porque puedes poner dos colchones de bases a dos y bueno y a nivel tapicerías es un sofá que se caracteriza por por emplear tapicerías con mucho colorido y era muy bien si mucho es muy volivalente sí 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 y la verdad que es que es espectacular la verdad es que te gusta más en colores depende de la decoración pero este sofá es que es un sofá que no tiene que pasar desapercibido es un sofá que tiene que tener una tapicería que te llame fíjate aquí está en un escenario completamente blanco y todo el toque de color que da con la iluminación con las esculturas que tiene es una es una maravilla muy bonito bueno y de sofá a la silla ghost la silla ghost bueno vamos a hablar un poquito de philip stark que seguramente que todos le conocéis philip stark es el está considerado como el mejor diseñador de la actualidad este señor diseña desde un exprimidor que todos lo conoceréis este que parece una araña hasta el barco de steve jobs hasta ha diseñado un cohete tiene una creatividad sin límites es increíble nació en 1949 y es francés y bueno pues desde muy pequeño empezó a diseñar a hacer dibujos en el colegio siempre estaba entregañando porque estaba siempre dibujando hasta que se dieron cuenta el talento que tenía él dice que él sueña todos sus diseños y luego los lleva a cabo dice que tardó 30 minutos en diseñar el barco de steve jobs que luego eso habría que verlo para que veas es un tiene una pequeña dosis de excentricidad de un poco de vamos a decir locura no y él también dice él dice que que toda esa creatividad se debe a que tiene un nivel muy leve de autismo eso ya no no lo sé si está diagnosticado o no pero él lo dice lo he dicho en entrevistas bueno y vamos con esta silla que es una reinterpretación de las sillas barrocas de la época de luis 16 totalmente le ha quitado todos los artificios totalmente pero tú lo ves y te recuerda totalmente a una silla de aquella época conocía barroca se llama ghost por la transparencia no se fabrican en muchos colores es apilables se pueden apilar hasta seis unidades y bueno existe la versión con con brazos que es la luis ghost y la versión sin brazos que la victoria ghost a mí me apasiona la verdad me parece un diseño muy bonito muy muy acertado y aparte cuando tienes ambientes que no quieres cargar demasiado pues es como muy ligero una un diseño muy muy ligero y lo mismo de siempre la podemos encontrar original por esta la comercializa cartel la firma italiana cartel por una a partir de 300 euros la silla y luego en réplica pues por 40 50 60 euros después en corte y después apilar además se emplea mucho en hostelería sí sí muy cómoda vamos a cerrar con un mueble que me gusta mucho especialmente también replicado hasta el infinito y es el sofá chester sí el sofá chester que fíjate aquí estamos viendo uno de seis plazas este no te lo pueden meter por el ascensor cuando te lo llevan a tu casa pero mira este este sofá data del siglo 18 y este sofá lo lo diseñó el duque de chesterfield porque quería que le hicieran un sofá para que la nobleza los nombres con los nobles con los que se reunía se sentaran erguidos entonces hay mucha gente que dice que es súper incómodo este sofá hay mucha gente que dice que no porque te mantiene no es un sofá para tumbarte a ver la tele no es un sofá cómodo en ese aspecto no pero es un sofá que por lo visto te mantiene muy 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 erguido el tapizado que lleva se llama capitón que son todos esos botones que están cogidos a la estructura y este es un icono pues desde que se creó siempre se ha repetido se ha reinventado se ha remasterizado y a día de hoy puedes encontrar que te lo que te lo venden con certificado de autenticidad o sea y luego puedes encontrar un montón de réplicas el diseño original es de piel y los diseños ya hoy en día se utiliza muchísimo el terciopelo bueno cualquier tipo de tapicería hay miraba aquí por ejemplo estamos viendo un un diseño remasterizado no de del sofá chesterfield ya mucho más moderno se ponen muchísimo y aparte que se habrá que es muy original y bueno pues existen desde la propia butaca hasta las seis plazas y se vende muchísimo siempre que está poniendo la butaca queda bien casi en cualquier rincón sí 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 interesante nos quedamos para sí bueno chus gracias y buena semana igualmente gracias seguimos conociendo pues artistas que han participado en la exposición clásicos por modernos en el en el cortijo mira flores no en el museo grabado en este caso en ar cruz vamos a conocerla cuando estábamos organizando la exposición de clásicos por modernos uno de los poemas que escogió alejandro pedregosa para la exposición fue el de miguel hernández que comienza diciendo menos tu vientre todo es confuso y automáticamente me vino a la cabeza esta obra que tenemos aquí que ilustra de alguna manera el poema de enar cruz en la cual se ve efectivamente una una mujer embarazada un sujeto y todo lo demás no es que sea confuso pero sí es verdad que es y tampoco caótico no quiero utilizar estos términos pero sí muy barroco digamos de contenido y de certezas o incertezas vemos por ejemplo no solamente las palabras cariño lucha etcétera que esto algo muy frecuente en la obra de enar yo creo que enar y ahora dejaré hablar para que se defienda realmente pinta su diario y también unos soportes que ella usaba en esos momentos que son buenos cosidos etcétera de telas estampadas papeles estampados el tema del fondo tiene mucha relación con una serie de pinturas que tiene como escenario por detrás evocativo pues un escenario de los más ricos que hay en el planeta que es la selva de costa rica de donde es ella entonces digamos que todo no es que sea confuso pero sí que todo da una imagen de movilidad o una imagen de de muchas evocaciones a la vez menos el vientre y con nosotros en al cruz buenas tardes buenas tardes fue muy bonito germán gracias no sé si he acertado no bastante 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 en qué momento haces tú esta pintura y bueno esta pintura estás está aunque está firmada del 2008 yo la hice en el 2007 estando justo embarazada mi primera hija lucia y bueno tenía la tendencia de hacer familias pues ésta era como mi primera familia verdadera ya con el primer integrante de mí mismo y si es como un dibujo una es como un recuento de cosas también tengo un puesto grabado trozos de cosas y lo que dice germán es cierto siempre he tratado de dibujar y describir la situación digamos en el momento digamos la idea aunque pare siempre me gusta como que los cuadros parezca recién hechos pero están muy elaborados y luego lo que es cocido pintado todo lleva como una consecuencia de momentos no de cosas que suceden pero quiero que se mantenga siempre la frescura entonces yo quería impregnar este momento de hecho tengo varios de estos con cuando está embarazada con muchas cosas que tampoco se deben o no pensaba que se debían de publicar o de determinar pero si es una sensación de gozo y de verdad no porque justamente el desnudo siempre se ha representado con la verdad entonces la única que está desnuda además del feto es la mujer el hombre está vestido todo lo demás está en con en cierto con acompañamiento de esto y toda esta luz que también es una mujer amarilla no con mucha luz porque es la sensación de de tener un niño en el vientre es como una sensación de luz y es una sensación muy placentera no en realidad en pocas veces se siente uno también en la vida como pasa no sé para mí me dio una gran riqueza para la mi pintura y para mi vida la pese de eso el haber podido concebir un niño los sí sí la única certeza efectivamente como el poema de miguel en dandes está justo en esta zona de la obra no para así y además siempre tienes esa parte poética no ya por la poética por lo evocativo que también porque tú eres persona digamos que utiliza mucho un simbolismo muy personal no sino también por la parte que tú siempre escribes siempre estás escribiendo el dibujo digamos para ti muchas veces no es solamente la base sino o la escritura de la pintura sino que es parte total de la pintura siempre deja las líneas vistas si me gusta y yo creo que para mí el dibujo es fundamental sea más yo soy una persona más de dibujar que de pintar prácticamente porque tengo acopio de libros de dibujo de cosas porque yo necesito como relatar el día a día no sea a veces pienso que que es como que nace mucho y entonces claro la pintura lleva un proceso que si aún mi pintura es muy espontánea y también soy muy rápida pero creo que a veces necesito todavía más como el papel para dibujar y más bien lo que hago es escoger cosas y hacerlas grandes porque es como claro esto es como una como un nacimiento de agua esto va día a día no entonces es y no alcanzaría tanto material para pintar entonces yo creo que sí que es y la poesía para mí sí que es un gran soporte en la pintura yo de hecho a mí me encanta yo escribo poesía por separado y también la neto dentro porque a veces creo que es como un soporte visual es como una poesía visual que conecta no con la gráfica con la línea y también con con el significado de las palabras que se usan muchísimas gracias por compartir tu poesía gráfica con todos nosotros muchas gracias bueno pues muchas gracias germán por acercarnos al mundo del arte de esta manera tan sencilla tan fácil y ahora toca seguir con los planes de fin de semana bueno planes que tenemos ahora fantásticos que nos permite pues estas estupendas temperaturas con pilar candil pilar muy buenas cómo estamos pues fenomenal a tope no a tope tope se reactiva todo eva se reactiva todo con muchos proyectos muchas aperturas también es una maravilla yo creo que ya sí que de verdad vamos a poder hacer planes y que de momento vamos a tener que seguir mirando un poquito el reloj pero eso hace que todos seamos muy positivos y con muchas ganas de disfrutar que ya toca a partir del 9 de mayo también van a cambiar mucho las cosas recientemente celebrabas unos talleres gastronómicos muy chulos en málaga finalmente bueno se pudo hacer había previsión de lluvia pero bueno se pudo hacer chef for children lo hicimos en la tarde del día 25 me parece que fue y la verdad es que salió todo fenomenal daba previsión de lluvia pero nos permitió el sol hacer los talleres al aire libre que era todo mucho más seguro tanto para los pequeños como para los padres que les acompañaban 25 niños juntamos con nuestros chef malagueños niños de la fundación andrés olivares ya lo sabes de los que están más recuperaditos y una maravilla verles la atención que le ponían en en las recetas y los ojos muy abiertos a todo lo que le explicaban los chefs fue muy bonito la verdad y ya con la cuenta atrás no queda nada porque como tenemos el verano por delante pues el día 25 de octubre en los monteros chef for children con 33 grandes chefs aquí los tendremos a todos qué maravilla no y ahora sí que se podrá celebrar sí yo creo que todo apunta a que a que esto va avanzando mira la primera cita que tenemos próximamente es el 20 de mayo en fitur presentamos el proyecto precisamente con el ayuntamiento de marbella y bueno pues nos tenemos que hacer lógicamente para estar allí en ifema en la pcr dos días antes para que todo vaya bien que eso va a ser lo habitual en los próximos meses pero eso ya es síntoma de que se pueden hacer muchas cosas teniendo en cuenta la seguridad pero se puede deseando también ver este proyecto que va a ser muy muy interesante que nos tras hoy pues hoy nos vamos a ir a uno de los lugares más bonitos que hay en marbella es un lugar emblemático fue pionero en la época es uno de los beach club más bonitos pero también de los que bueno ofrecen una gastronomía de mucha calidad y muchas muchas cosas de producto local para elegir y un chef muy profesional que está al frente eduardo pinar que nos va a contar todas las novedades bueno pues lo tenemos al otro lado eduardo pinar buenos días a eduardo lo vemos pero no sé si no se escucha todavía hola qué tal eduardo me veis bien me veis ahora te vemos y te escuchamos también te escucha yo te me escuchas bien no sé si va bien el sonido me parece no bueno vamos a tratar de recuperar esta conexión es que me parece que no tenía mucha cobertura creo bueno ya hemos visto está en un lugar maravilloso con esas vistas a mí me lo parece es un lugar mágico pues tanto para alguna celebración un poco especial o sobre todo ahora que tenemos tan buen clima pues para disfrutar de un día pues desde por la mañana hasta por la tarde con esa gastronomía que tiene una oferta muy variada pues eliges tu cama balinesa tu tumbona y podemos hacer de todo nos vamos a ir a la publicidad vamos a tratar de reconectar con él a ver si podemos charlar y bueno pues enseguida volvemos hasta ahora